Considero que la calceta es la cereza del pastel en tus pies cuando estás corriendo y esta es la explicación. Lo primero es que mantiene tus pies secos y frescos, esto estará ayudando para todo el tema de ampollas. También se adapta muy bien a los pies haciendo que tengas una segunda piel. Recuerda que la fricción entre tu pie, el calcetín y el tenis es la que va a estar generando las ampollas. Al tener una buena calceta que vaya completamente pegada al pie, va a hacer que tengas menos fricción y reduzcas el riesgo de ampollas. Además de que las calcetas especializadas no tienen costuras, esto va también a reducir el riesgo de ampollas. Por último, cuentan con compresión para reducir la fatiga en los pies.